Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video, voy a hablar acerca de cómo pagar por Apple Music con Cash App. Así que si quieres usar Cash App en Apple Music, por desgracia, no hay un método directo para hacerlo. Pero tenemos una solución que voy a mostrar en este video. Así que lo que vas a hacer es en primer lugar abrir tu Cash App y luego vas a utilizar tu tarjeta de efectivo y añadirla a tu App OP primero. Así que vamos a añadir primero nuestra tarjeta de efectivo a nuestro App OP y luego proceder a partir de ahí. Así que para obtener su tarjeta de dinero en efectivo, por lo que simplemente si usted ya tiene una tarjeta de dinero en efectivo, eso está bien. O si no, simplemente obtener una tarjeta de efectivo libre aquí. Solo tienes que seguir estas instrucciones y obtener una tarjeta de dinero en efectivo. Una vez que la tengas, verás una opción para añadirla a tu App OP si estás usando tu iPhone. Así que solo tienes que pulsar sobre ella y luego añadirla a tu App OP. Así que una vez que tenga esta tarjeta de efectivo en su App OP, así que lo siguiente que vamos a hacer es simplemente ir a nuestro Apple, a nuestro ID de Apple y luego configurarlo como nuestro método de pago. Así que voy a mostrar que ahora. De acuerdo. Así que ahora que ya ha añadido su tarjeta de efectivo a su App OP. Así que lo que vamos a hacer ahora, simplemente vaya a nuestra configuración, abra su configuración, pulse en su cuenta aquí y luego ir a Pago y Envío. Vamos a establecer App OP como método de pago. Así que simplemente haga clic en la opción de pago y Envío aquí y luego ahora golpeo en Añadir método de pago y simplemente seleccione App OP como método de pago. Así que ten en cuenta que Apple, solo verás esta opción si tu región soporta App OP como método de pago, si Apple lo permite. Así que por desgracia en mi región, no tengo esa opción, así que no lo tengo. Pero si su región apoya entonces usted verá App OP allí. Así que simplemente seleccione eso y entonces eso es todo, hecho con él. Y ahora todo lo que tienes que hacer es simplemente ir a tu App OP y entonces usted puede hacer su suscripción como lo hace normalmente en App Compras. Así que simplemente pagar eso y luego el dinero se deducirá de su App OP, por lo que está conectado a su tarjeta de efectivo. Así es como se puede utilizar la tarjeta de efectivo para Apple Music, ya que no hay formas directas de hacerlo. Espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias.